Oiga William Portilla, gracias por sus consejos Maestro Velosa, gracias por su legado Una mañanita por fin le dije que la querí Pero ella no hallaba ni cómo darme contestación Una mañanita por fin le dije que la querí Pero ella no hallaba ni cómo darme contestación Yo le dije negra, negrita, linda, no seas esquiva Tú eres mi norte, tú eres mi vida Y eres la dueña de mi corazón Yo le dije negra, negrita, linda, no seas esquiva Tú eres mi norte, tú eres mi vida Y eres la dueña de mi corazón Pero un día domingo yo iba pa'l pueblo y ella subí Por fin iba sola lo que esperaba, casi a morir Pero un día domingo yo iba pa'l pueblo y ella subí Por fin iba sola lo que esperaba, casi a morir Porque quien no muere viendo pasar ese ser amado Sin tener como ser escuchado para quitarse de este sufrir Porque quien no muere viendo pasar ese ser amado Sin tener como ser escuchado para quitarse de este sufrir Desde tempranito me dio la espina que la verí Y estuve pensando en cómo hacer mi declaración Pero al verla todo lo que pensé se me fue borrando Y solamente vino quedando lo que le canto en esta canción Pero al verla todo lo que pensé se me fue borrando Y solamente vino quedando lo que le canto en esta canción Y solamente vino quedando lo que esperaba Así es el amor cuando derechito se mete al al Todo un sentimiento de mil colores y mucho más Así es el amor cuando derechito se mete al al Todo un sentimiento de mil colores y mucho más Por eso a mi negra yo a mi negrista la quiero tanto Sin saber cómo porque ni cuándo ya mi cariño vino a parar Por eso a mi negrista la quiero tanto sin saber cómo porque ni cuándo ya mi cariño vino a parar Música 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 Música